Pero ya que viene de vuelta, vamos a aprovechar el hueco y el platillo. Vamos a retirar nosotros y a dar paso a Julito Massini con este tema que es la música de Bajo un cielo cubierto de estrellas, la letra de Muflaco Penas parece que estuviera escrita para mí, se llama Volviendo a Padre Arco. Digo que parece que estuviera escrita para mí porque nací allá en Corrítico de Cruz cuando Palermo no era ni Hollywood, ni Palermo Sobia, ni Palermo Ralo. Era Palermo mucho tiempo. Después de alejarme, corrí al barrio, el día dejé para ir a bailar por las calles de los carnadores que tanto es de la tierra. Van de mí, llorí, espuma, hasta el aire parece decir que esta burga siempre ha sido tuya y estuvo esperando que te vuelvas a salir. En esta noche vuelvo a ser aquel morguero soñador que salta al cielo, en el mes de la pelín que nos lloró en la velita, opionando a fluir que sobrina derriba la cara pintada, su larga frijatina que amarga y que grita. La retira de su total, de los boquitas, de los latistas, cuando se va haciendo el colectivo, volviendo a verlo, y a esperar, de nuevo, todos los años. La retira de su total, de los latistas, cuando se va haciendo el colectivo, volviendo a verlo, y a verlo, y a verlo, y a verlo, y a verlo. Por teño, con mi barrio, lo volví a pasar, no, no podía ser más divertido, salir con la burga es más lindo que el bar, las mascotas, y los cabezones, y las chichis, ya no bailarán. La sonrisa del público amigo, y el sentido aliento de que, ya no está. En esta noche vuelvo a ser, aquel volvero soñador, que salta al cielo, pero caligero sobre la venida. Los grandes apliques, sobre la nevita, la cara pinta, la sudor brillantina, que amarga y que tristes a la vez. La retira de su total, de los latistas, y redoblatina, cuando se va haciendo el colectivo, volviendo a palermo, y a esperar, de nuevo, otro carnaval. El colectivo, volviendo a palermo, y a esperar, de nuevo, otro carnaval.